Dos novatos en el banquillo se jugaban esta tarde buena parte de la liga en la Romareda. Víctor Fernández, el técnico más joven del fútbol nacional, y José Ramón Esnaola, encargado ahora de sacar al Betis del furgón de cola. Curiosamente, en las primeras ocasiones de la tarde tuvieron sello verde y blanco. Vilek lleva el esférico y Cedrún acaba con las intenciones de Chan. El Betis se lanzó a la carga y el público de la Romareda comenzó a perder color. Pérez Cabeza señala córner, se va a lanzar desde la esquina, remata Mel y Salva despeja bajo los palos. Pero el fútbol es caprichoso y de lo que pudo ser el primer tanto bético se pasó en segundos a la ventaja zaragocista. Salva le roba la cartera a Miguel Ángel y Mateut inaugura el marcador. Mateut puso fin a cinco meses de sequía goleadora. Salva dejó bien claro que tiene un hueco en el equipo titular. Lebrina una perfecta asistencia a Pascual, que no acierta a batir al guardameta verde y blanco. Trujillo va a telegrafiar este saque a su colega de portería. Pablo no encuentra el esférico y Cedrún evita una clara ocasión con su salida a los pies de Valentín. Las ocasiones del Betis encontraron casi siempre la réplica zaragocista. Esta perfecta combinación entre Mateut y Salva se transforma en el segundo gol de la tarde. Su autor, como verán, Pardeza. Salva intervino en las dos jugadas de gol. Pardeza y Mateut hicieron el resto. Y ahora verán a Víctor Fernández, más contento que unas pascuas. En la segunda parte, Zaragoza y Betis demostraron con creces el porqué de su difícil situación en la tabla. El partido se adentró a la mediocridad, como refleja esta jugada de Higuera. El delantero zaragocista continúa divorciado con el gol. Los errores se repartieron casi casi a partes iguales. Juliá pierde el balón y Cedrún tiene que salir de excursión para alejar el peligro. Y nos vamos a la otra portería. Trujillo va a resolver con el pie esta combinación entre Larría y Mateu. El rumano busca las mallas y Trujillo coloca la pierna. El Betis no bajó la guardia y Loreto estrello en el palo el saque de esta falta. La última jugada del encuentro despertó al somnoliento a graderío. Mateut centra desde el fondo, pero el balón se pasea sin encontrar una bota en su camino. Una vez más, el fin justificó los medios, aunque la romareda sobró la segunda mitad.